Cuando tenía 16 años estaba comprando ropa con mi hermana y se nos acercó una mujer y me preguntó algo así como ¿Alguna vez pensaste en ser modelo? Y yo no podía creer que me estuviera preguntando eso a mí, así que apenas le pude contestar algo. Pero más tarde en la semana le contesté, le escribí un mail, así que me llamó a una reunión, me pidió que me pusiera una musculosa y un jean. Yo no tenía una musculosa blanca, así que le pedí prestada a mi mamá y fui a la reunión sin saber mucho de este mundo. Esto fue en el 2007, no había Instagram, no había videos en YouTube que mostraran cómo era el detrás de escena de este mundo, no había tutoriales de maquillaje. Pero bueno, fui como pude y ese día me sacaron mis primeras Polaroids y me dieron la bienvenida a la agencia. Trece años después, acá estoy. Y hoy me encantaría darle unos consejos a esa chica de 16 años que empezó su carrera completamente ilusionada con esta vida de modelo. No pretendas que todo suceda de un momento para el otro, nadie nace sabiéndolo todo, te va a llevar muchos años aprender a posar, te va a llevar aún más tiempo aprender a venderte a clientes y aún más aprender a valorarte y estar cómoda en tu piel. Vas a pasar momentos muy incómodos donde juguen tu apariencia y digan cosas feas, pero tenés que aprender a separar tu persona del producto que estás vendiendo, o sea, tu cuerpo. 90% de las veces no vas a hacer lo que el cliente está buscando y eso no significa que seas fea o que no vayas a trabajar en un futuro. Es solo un cliente que está buscando una cosa específica. No dejes que te afecte, solo va a hacer que pierdas el tiempo luchando con todo tu estima. También vas a tener que tener paciencia con otras personas, sobre todo cuando recién estás empezando. Porque la mayoría no va a entender que sos joven y que no sabes cómo se maneja este mundo. No van a entender tu falta de conocimiento, van a pretender que vos seas tan profesional como una modelo experimentada. No te frustres, no es tal en tu contra. Consultá, sácate todas las dudas y aprendés a hacerlo mejor a futuro. Es una carrera muy solitaria en el día a día. Salvo que estés rodeado de gente del ambiente o que frecuentes ver, es muy difícil que otras personas ajenas a este mundo puedan entender por lo que estás atravesando. Y te va a ser difícil compartir esas frustraciones con alguien y te va a ser difícil encontrar buenos consejos. Porque este mundo se maneja distinto con distintas reglas. Vas a sentirte rara cuando vayas a una reunión familiar con tu tupper y se te rían en la cara de tu dieta. Porque ya sos flaca, pero el mundo de la moda te exige que seas aún más flaca. Y te vas a sentir rara cuando madures más rápido que tus amigos del colegio. Cuando ellos estén buscando qué lugar de vacaciones irse y vos estés poniendo todas tus energías en encontrar trabajo. Vas a sentirte rara cuando desde temprana edad te sexualicen, te hagan posar o actuar de maneras en las que no estás cómoda. Pero también vas a estar muy orgullosa de tu madurez y de tus logros siendo joven. Vas a estar orgullosa de estar ganando plata desde temprana edad, de ser independiente. Y te va a encantar estar con gente creativa que piensa distinto. En algún momento u otro la mayoría de las modelos atravesamos una etapa donde nos enojamos con el mundo de la moda. Nos enoja que nos pidan estar flacas todo el tiempo, que nos traten como un objeto. Nos enoja que no nos paguen por nuestro trabajo o que nos saquen comisiones y porcentajes estúpidos. O que nos paguen tres meses después de hacer un trabajo. Nos enoja el maltrato que tenemos que soportar en el ambiente o en el área de trabajo. Nos enojan muchas injusticias. Y eso tarde o temprano te afecta emocionalmente. Pero pase lo que pase, tenés que mantenerte positiva. Es imprescindible que te mantengas positiva y que no dejes que todas tus emociones afecten el trabajo al que te llamaron. Hay que saber separar la vida personal de la laboral y eso incluye las emociones. No estoy diciendo que te calles y dejes que te maltraten o se abusen de vos de alguna manera. Solo estoy diciendo que sepas separar los momentos de batallas y sepas entender que no tenés que dejar que esas cosas te afecten cuando estás delante de la cámara o en una producción. Y vas a aprender esta lección por las malas cometiendo el error. Un día vas a ir a una sesión de fotos llena de frustraciones y de negatividad y te vas a descargar hablando mal del ambiente con tus compañeras, con el fotógrafo, con la productora. Y solo vas a lograr que te vean mal a vos y que nunca más te llamen para trabajar. Porque ¿quién quiere trabajar con una persona que trae negatividad al set? Cuando estés haciendo un trabajo, no pienses en las posibilidades a futuro que te va a traer el haber hecho este trabajo. No pienses si las fotos son buenas o malas. No pienses si tenés que estar en otro lado después de esas fotos y necesitas terminar puntual. No pienses en lo que te vas a comprar con la plata que ganaste. No. Enfócate en las tareas que se te están pidiendo en ese momento. Presta atención a lo que estás viviendo y enfócate en dar lo mejor de vos en ese momento. Para ese cliente que te contrató. Para ese fotógrafo que te pidió a vos hacer esas fotos de canje. Para esa revista que te eligió a vos sobre el resto de las chicas. No importa que tan bueno o malo sea el trabajo que te está tocando hacer. Enfócate. En ese momento no importa nada más que el trabajo que tenés que hacer. Desconectate de las redes y pensa cómo podés cumplir tu tarea de la mejor manera. Intenta mejorar en cada trabajo que haces. Porque cada shooting es una chance para practicar algo nuevo. No te pongas en modo automático. Porque a la larga solo te vas a perjudicar a vos. La carrera de modelo es muchas veces comparada con la de un deportista. Tenés que entrenar constantemente. Tenés que tener una dieta balanceada. Realmente tenés que vivir para tu cuerpo. Tenés que dedicarle mucho tiempo a tu bienestar corporal. Pero lo que nunca nadie dice es que es muy difícil tener la voluntad de cuidar tanto de tu cuerpo cuando no lo podés poner en práctica todos los días. Porque a diferencia de un atleta que tiene entrenamientos y competencias fijas durante el año, nosotras no sabemos cuándo nos va a tocar un casting. O cuándo nos va a tocar un trabajo. O cuándo nos van a pedir que vayamos a ver a un cliente, un fotógrafo importante. No lo sabemos. Entonces no solo tenemos que estar en condiciones todo el tiempo, sino que también tenemos que recordarnos todos los días que si bien esta semana no hubo castings o trabajos, y quizá la semana que viene tampoco, igual nos tenemos que cuidar porque nunca sabemos cuándo nos van a llamar. Por eso aprende a motivarte, visualiza metas que te ayuden a cumplir con tus tareas día tras día. Las oportunidades van a estar cuando menos lo estés esperando. Pero es muy importante que estés preparada física y mentalmente. Si no, va a ser otro puente quemado. Sí, es una carrera difícil. Abarca parte de tu adolescencia y tus primeros años de adultez, donde todavía te estás formando como persona, donde querés probar cosas nuevas todo el tiempo, donde verdaderamente no estás pensando a largo plazo, y donde el cuerpo está cambiando un montón, constantemente. Así que mi consejo para mi yo de 16 años es, 10 años puede sonar como mucho tiempo, pero desde que empezás a trabajar realmente, solo te quedan 6, 7 años de carrera en el mundo de la moda. Y ese tiempo pasa muy, muy rápido. Por eso es importante mantener una actitud positiva. No desesperarte, porque todo se va a ir dando a lo largo del tiempo, pero tenés que estar lista constantemente. Enfócate en cada trabajo puntual y realmente da lo mejor de vos, no importa si el trabajo no es bueno. Y tenés que hacer las pases con la idea que esta carrera requiere que vos madures rápido y te comportes como un profesional. Bien. Espero que esto sea de ayuda para las chicas que quieran iniciarse en el mundo del modelaje. Tengan presente lo que dije, porque esta carrera es una montaña rusa de emociones. Cualquier cosa que necesiten, pueden escribirme. Para mí siempre es un placer poder ayudarlas. Y con esto me despido y nos vemos la próxima. Bye.